Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ledesma. La verdad que muy contento de que hicimos una clínica de boxeo recreativa y competitiva. Y tuvo una convocatoria terrible acá en el CD2 de Caseros. Así que estamos muy, muy contentos y esperamos volver a hacer otras. Así que los invitamos para la próxima. Que venga todo el público de 3 de Febrero, de Morón y de todo, a presenciar esto que fue único. Primera vez en la historia que se hizo algo así. Y bueno, con los mejores referentes del boxeo argentino y estamos muy contentos. Así que los invito para la próxima.